Hola, me llamo Karina. Hoy te voy a contar cómo puedes personalizar tu programación en tu Hopper the Dish para que puedas ver sólo los canales que quieres ver creando una lista de favoritos. Desde el menú de tu receptor, selecciona ajustes y luego canales favoritos. Selecciona una de las listas y escoge editar canales. Agrega todos tus canales favoritos aquí. Si conoces los números de los canales favoritos, simplemente ingresalos o puedes navegar y seleccionar desde la lista. Una vez termines, oprime el botón de regresar o back o cancelar en tu control. Ahora selecciona la lista en que agregaste tus canales y selecciona edit name o editar nombre. Con el teclado que aparece en la pantalla, cambia el nombre de la lista para que lo puedas identificar fácilmente y luego oprime guardar o save. Oprime el botón de guide en tu control. Luego oprime el botón de options o el color rojo. Selecciona canales favoritos o favorites channels. Luego escoge tu lista. Ahora ya no tienes que navegar por cientos de canales para encontrar tus canales favoritos. Sólo verás los que son importantes para ti. Puedes crear una lista fácilmente para cada membro de tu familia. Si por cualquier razón tus canales no están apareciendo en la guía, mira la pantalla superior para ver cuáles canales aparecen. Si tienes que hacerlo, vuelve a la pantalla de opciones de guía, luego canales favoritos y escoge tu lista. Gracias y nos vemos la próxima vez. Asegúrate de revisar nuestros otros videos en dishlatino.com o YouTube para aprender sobre las muchas funciones que tiene tu equipo, aprender sobre tu factura y obtener apoyo para resolver problemas técnicos.